muy buenas igual no lo imagináis pero este artículo del que os estoy mostrando aquí ahora que ya escribí en verse hace 45 años hace más de cinco años sobre me deja autodesk y yo a ellos y lo quiero recordar porque esta mañana he visto en una notificación dentro de blender artist este este hilo vale que me ha parecido curioso bueno lo curioso a mí no me ha sorprendido nada viniendo de autodesk y me gusta leerlo y bueno y aquí es sobre el cambio de de licencia vale quiere decir tú hace unos años que comprabas el 13 estudio más con tu licencia para toda la vida lifetime como ellos le llaman y ahora está obligando a tus clientes a volver al modo suscripción además no te activan la licencia vale esto es algo que me ha dejado bastante sorprendido pues me ha dado por ver este vídeo que es muy interesante vale que en el que se explica pues este caso vale este youtuber que ya tiene sus millones de suscriptores en el que habla sobre otro youtuber vale que se dedica pues precisamente a crear prótesis y utiliza mucho la impresión 3d para crear prótesis alucinantes muy chulas vale que se hayan davis vale yo recomiendo que visites el canal porque es una maravilla y él este youtube bueno pues encarga también de eso de hablar de reparaciones cosas que se pueden arreglar y en la que la premisa es esa que cuando tú te compras algo lo que tú te compras es tuyo no desaparece al cabo de unos años esa esa propiedad y parece que los desarrolladores de software todos prácticamente todos se han pasado a los modelos de suscripción y bueno es un modelo de negocio legítimo lo único que si tú en tu política de empresa has incorporado dentro de tus productos una licencia para toda la vida pues como empresa tienes que comértelo con patatas cumplir tu palabra vale cumplir tu palabra de que bueno pues tendrás un porcentaje de clientes que no van a actualizar al nuevo software por lo que sea no me interesa cambiar todos nuevos software porque no me hacen falta las novedades con lo que yo ya tengo yo ya estoy bien no tienes por qué obligarme a primero pagar por una suscripción que yo no la necesito pagar porque yo ya compré mi licencia en su momento y ahora pasar por una suscripción para un software en la que tiene actualizaciones que pues si seguramente no la necesite porque hasta ahora estoy trabajando bien y todo esto me recuerda pasar lo que me pasó a mí hace esos cuatro o cinco años en los que recibí pues una llamada de autodesk por aquella época yo estaba haciendo los cursos de arnold que fue con lo que empecé en mi academia de estado 3d y recibe una llamada de un comercial de autodesk y en el que me preguntaban cómo tenía mi licencia el estado de mi licencia y les dije bueno pues eso que mi licencia estaba usando la licencia educacional que ellos mismos me hayan dado me dicen que bueno que ellos no han sido que han cambiado la junta directiva un montón de historias y que habían adquirido solidán que era precisamente quien me mandaba a mí la licencia educacional vale sin ningún pago totalmente transparente y con muchísima ayuda por parte de solidán que los una maravilla este equipo una joya y dijeron que ahora ya la licencia educativa de maya ya no era posible usarla ni la de tres estudios max es más me obligaban a pasar por la suscripción de los dos programas no necesitaba los dos programas que había grabado ya en mis cursos no necesitaba nada más simplemente que los nuevos cursos que iba a realizar con las nuevas versiones pues necesitaba comprar una licencia educativa de 3.700 euros al año porque dicen que ya no funcionaban las licencias educativas yo creo que ahora a día de hoy en 2023 eso ya ha cambiado creo que han sido un poquito más flexibles han recogido cable y eso lo han corregido un poquito pero con autodesk no te fíes no te tienes ni de autodesk ni de estas grandes empresas también estas corporaciones tan gigantescas porque es que te te van a dar por culo en el momento que ellos decidan así que quería que vierais este vídeo os lo recomiendo en la que este señor este youtuber pues se encuentra con eso de que no puede activar su licencia vale vamos a dejar un momentito esta parte del vídeo vale que lo tengo aquí vale voy a so question of the day when is your product design suite autocad 2013 permanent standalone license no longer a permanent standalone license when autocad says it is unfortunately they won't generate a new license for me and are requiring me to buy brand new software on a subscription basis can't say that i'll be rejoining the autocad family just something to keep in mind have a great day thanks for watching bueno ya lo habéis visto no le dejan activar su licencia increíble bueno pues no es increíble la mayoría de respuestas que te encuentras dentro del propio vídeo es esto no es una sorpresa esto ya me lo esperaba esto va a pasar con autodesk siempre ocurre en este tipo de cosas vale entonces todo esto fue gracias lo que a lo que tengo que darle gracias vale autodesk porque eso me dio el el empujón que yo necesitaba para pasarme completamente a blender porque yo ya le llevaba echando el ojo bastante tiempo de hecho estaba preparando el curso del blender 2.8 que precisamente podéis ir viendo ya en mi canal una lista de reproducción que os dejo aquí abajo y me dio el empujón definitivo de hecho a partir de entonces yo ya todos los proyectos que he ido realizando los realice ya en en blender directamente lo que sí que tenemos que tener cuidado por ejemplo es que todos los archivos que tú hayas creado entre estudio max o maya esos no te pertenecen ya porque tú ya no tienes la licencia por lo tanto tú no puedes abrir esos archivos con lo cual yo siempre lo que hago cuando tengo un proyecto siempre que lo ha abierto con la licencia original evidentemente del software 3d max o maya yo siempre me guarda una versión al en obj en fbx para poderlo usar en otro software o sea que eso también tenerlo en cuenta y así también cuando muchas veces me pregunta es que es mejor desde estudio max maya blender si son todos buenos yo siempre lo comento el software es bueno aquí lo único tienes que hacer es el contrato que tú tienes con esa empresa que te cede el programa porque ya no es para ti te va a dar uso de ese programa mientras tú vayas pagando con ese contrato que como veis no siempre se va a cumplir y yo me compré mi en su tiempo la licencia de soft y mate y cuando pasaron autodesk yo lo compré con habit siendo de habit y cuando lo compré y pasaron a autodesk me pedían un pastizal para renovar la licencia y evidentemente me querían hacer pasar por el tubo y luego además para que para cargarse de soft y mate lo dejaron sin nada es decir que ya no podía ni utilizar la clave de activación que yo tenía antes vale una auténtica pena como como fue todo esto así que está clarísimo con blender no tienes ningún puñetero problema vale la licencia es open gnl vale lo vas a usar siempre va a ser para ti para siempre y el software como es el software es una maravilla es una joya puedes hacer todo lo que haces con el 3d estudio max o maya lo puedes hacer en blender y viceversa así es que no hay ningún problema todos estos programas son programas profesionales lo que puedes hacer con uno lo puedes hacer con otro tienes diferentes herramientas diferentes nombres diferentes formas de usarla pero al final acabas yendo al mismo punto algunas cosas pueden mejorar en blender evidentemente pero otras cosas también se pueden mejorar en maya y entre el estudio max y así seguimos lo bueno de el universo de blender es que tú puedes aportar muchísimas cosas cosas que no puede ocurrir en autodesk ni cualquier producto de empresa que sea cerrado ahí no puedes participar ni sabes tampoco por dónde van a ir los tiros aquí sí aquí tienes un proyecto que es blender que es una auténtica maravilla así que no quiero seguir hablando más porque se me va a hinchar la ven aquí lo que sí que me gustaría saber vuestra opinión qué opináis sobre esto de estas promesas promesas en las que te dicen tienes una licencia para toda la puñetera vida y luego te dicen que no que se acabó que ya está que ahora tienes que pasar por caja porque si no ya no te lo dejan así que nada de esos señores de autodesk adiós autodesk hola blender y